Desarrolla tu habilidad para inventar excusas creativas para responder a los mensajes que recibes. Coge una tarjeta y... ¡tienes un mensaje! ¡Estás listo! Ahora invento una respuesta basada en los temas de los dados que tiraste. No es fácil, pero la buena noticia es que gana el más lanzado. Adulshits, el party game para no dejar de jugar. Podría ser útil.